El 10 de octubre de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental para generar conciencia sobre los problemas relacionados con la salud mental y fomentar esfuerzos conjuntos que nos permitan atenderlos de manera eficaz, mejorando así nuestra calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado integral de bienestar físico, mental y social, más allá de la ausencia de enfermedades. En este sentido, la salud mental es fundamental porque permite que enfrentemos el estrés cotidiano, que seamos productivos y contribuyamos al desarrollo de nuestras comunidades. Desde 2018, la OMS ya advertía que en México al menos el 17% de la población padece algún trastorno en la salud mental y que uno de cada cuatro mexicanos lo experimentan en algún punto de su vida. Esto significa que nadie estamos exentos de atravesar una situación que comprometa nuestro bienestar emocional o psicológico. Y la situación se ha agravado en los últimos años. Estudios recientes indican que los casos de depresión han aumentado un 35% desde la pandemia, afectando de manera especial a jóvenes y adultos mayores. Un obstáculo serio en la identificación y atención oportuna de estos problemas son los estigmas sociales. Aún hoy existen prejuicios en torno al tratamiento psicológico y psiquiátrico que desincentivan la búsqueda de ayuda profesional. Algunas investigaciones mencionan que aproximadamente entre el 80 y 90% de las personas que sufren alguna condición de salud mental enfrentan discriminación o rechazo. El acceso a la atención también es un reto enorme. De acuerdo con el IMSS, más del 60% de las personas con padecimientos mentales no reciben tratamiento. Además, los costos asociados son inalcanzables para la mayoría de las familias. Por ejemplo, una sesión psicológica te cuesta 500 pesos por sesión, pero puede alcanzar hasta los 2 mil pesos. Una consulta psiquiátrica va desde 800 pesos a 3 mil por visita. Los medicamentos para 30 días cuestan desde 300 hasta 3 mil pesos. En conjunto, el gasto mensual que representa para una persona supera los 5 mil 450 pesos. ¿Cómo es posible que ante esta realidad los seguros médicos privados no cubren estos tratamientos? Es momento de dejar claro que la atención a la salud mental debe ser un derecho, no un privilegio. La verdad es que para miles y millones de personas en este país, el acceso a consultas psicológicas, psiquiátricas o medicamentos es inaccesible. Incluso cuando buscan ayuda en el sistema público de salud, no siempre encuentran un médico que se les asigne y que les ofrezca tratamiento y seguimiento de manera integral y regular. Lamentablemente, en México solo se atiende la crisis y no se da un seguimiento institucional para la rehabilitación de la persona. Compañeras y compañeros, aprovechemos esta fecha para reflexionar sobre las acciones necesarias desde este espacio de representación para incidir en la mejora en la salud mental de las y los mexicanos. Desde Movimiento Ciudadano, apostamos por la promoción de jornadas laborales dignas, con menos estrés y mayor tiempo de descanso. Apostamos al acceso a la atención médica en materia de salud mental por parte de las aseguradoras, garantizando acceso gratuito y suficiente a los medicamentos para estos padecimientos. Apostamos a psicólogos en las escuelas y centros de trabajo, a presupuestos necesarios para que los hospitales puedan tener áreas dedicadas y personal suficiente para la salud mental. Garanticemos una verdadera cobertura universal para la salud mental. social, hagamos que la salud mental deje de ser un lujo y se convierta en una realidad accesible para todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.